Y hoy que las pichas heridas de semana se quedan así feliz y tú y yo tenemos algo que necesitarlo te dar La Lleguera, porque la Lleguera Yo estoy muestro apostando en la Lleguera porque hay una revancha que tiene que estar contigo La Lleguera, la Lleguera, la Lleguera La Lleguera, la Lleguera, la Lleguera Se grosse perdía en la Lleguera, que la Lleguera, la Lleguera La Lleguera, la Lleguera, la Lleguera, la Lleguera Para que no podáis oír que no seas juez Sigue en pie, la semana pasada también se dio de raquetaz y hoy veo nomás que raquetaz están dando esta rivalidad Que desde hace 7 años no se anda la herida de buen macabre cuando Rayman le quitó la máscara, no, lo más preciado